Una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Y para que queden súper claras las fechas, estoy el 29 en Colán, Piura Y el 31 pasamos año nuevo en Chiclayo No se lo pierdan, ya saben, Piura y Chiclayo estamos con ustedes este fin de año Para pasarlo buenazo Hoy día no me doy el tiempo para ir al gym Aparte sé que cuando llego a mi casa chapo la guitarra y ya no me pongo a hacer nada Así que voy a tratar de hacer unas abdominales Estábamos justamente ensayando algunas cosas para lo que va a ser el show de fin de año Y como algunos ya saben, he lanzado Princesa, que es mi última canción Es un latín urbano, ya está en Spotify, está en YouTube Está en Apple Music, se lo pueden descargar, lo pueden escuchar cuando quieran Y muy pronto se viene el videoclip con la verdadera princesa que ya está elegida Ya van a saber quién es Bueno y ya voy a arrancar mis abdominales antes que sean las 2 de la mañana Qué flojera, estoy un poco cansado, hemos grabado todo el día Pero hay que meterle pues se viene el fin de año, hay que estar preparado para el veranito Les mando un beso, nos vemos pronto Sería súper divertido hacer mi amor al Guachimán 4, ¿no? Que esté con esta indumentaria, pero es parte de la grabación Habla bien, ¿ah? Manda la dirección El 29 de diciembre estoy en Colama, nos vemos Estoy justamente cuadrando una presentación o una firma de autógrafos en algún mall del cono norte Pero dime tú en cuál, en cuál te gustaría que esté En Corea del Sur definitivamente están esperando mi concierto, estúpido Estuve en Puno hace poco, pero me encantaría regresar pronto Invítame pues, invítame pues No, 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 no